El gusto de disfrutar de esta lección que tenemos pasada y luego que me parece que el título es muy pertinente porque nosotros hemos estado este año dando los principios básicos y los conceptos básicos y un poco la introducción al psicoanálisis y yo recuerdo que hace 30 años tú y yo estábamos compartiendo también seminarios, formación, viajes y hasta así por la vista. Entonces somos un poco hermanos. Y bueno, el que el título sea más allá de Freud, pues sí que nos ha dado un poco después de este año, que ha sido un poco ágil, ¿no? Un poco una perspectiva mayor y como más actualizada de todo lo que hemos estado en ese momento. Eso me parece muy, muy pertinente y nada. Muy bien, muchas gracias Julia por tu invitación al seminario de psicoanálisis que es la primera vez que creo que debuto, ¿no? Creo que sí. Y bueno, como decía Julia, hemos compartido formación en psicoanálisis, en psicoterapia psicoanalítica y yo creo que es una de las cosas más enriquecedoras que he hecho en mi vida desde el punto de vista profesional. Estuvimos yo cinco y tú también unos cinco años sentada en un sofá contando nuestra vida y yo creo que es una experiencia que todos los psicoterapeutas deberían de tener de una forma o de otra, ¿no? A lo mejor no hace falta estar sentado ni acostado, pero sí que es importante tener la experiencia de la autorrevisión de los puntos ciegos que podamos tener en nuestra personalidad, ¿no? De manera que yo creo que sí que fue un acierto, fue muy pesado porque teníamos que ir a Madrid todas las semanas y devolver en coche, en tren, en avión alguna vez. Es muy, muy caro de mantener aquella historia, pero yo creo que el pozo que ha dejado en nuestra formación ha sido definitivo, ¿no? Unos pozos más que otros, ¿no? Y unos recuerdos más potentes que otros, pero sobre todo el aprendizaje que hicimos de nuestro maestro común, Oscar Sagredo, que yo creo que fue una de las experiencias más potentes que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Yo todavía pienso mucho en él y repito muchas frases que él decía, ¿eh? Por ejemplo, a Gonzalo le suelo repetir una frase que decía mucho, mucho Oscar, Oscar, para evitar que los hombres se sintieran en pánico homosexual, ¿no? Vosotros sabéis que uno de los problemas que hay en la terapia de hombre a hombre es que el paciente entra en pánico, ¿no? Y hay pacientes que entran en pánico cuando se sienten atraídos o comienzan a movilizar la transferencia positiva, ¿no? Entonces, Oscar solía decirle, no se preocupe que entre usted y yo no pasará nada, lo cual es una cosa muy paradójica, ¿no? Porque el otro no sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Y cosas así que son de mucha utilidad, sobre todo para los que hacéis urgencias, ¿no? Porque los que hacéis urgencias os encontráis muchas veces en una situación de pánico homosexual y que decís, no, está agitado, ¿no? Está agitado, ¿no? Está acojonado por si le ponéis la mano en el culo, ¿no? O cosas así, ¿no? De todos modos, el pánico homosexual era más frecuente antes que ahora. Ahora, por lo que yo sé, ya no hay ese tipo de reacciones tan psicóticas como había antes, ¿no? Sobre todo con las inyecciones, ¿no? Cuando uno va a manejar una jeringa, ¿no? Hay que andarse con cuidado porque hay que bajar los pantalones a uno, ¿no? Entonces eso, ese efecto es peligroso en ese momento. Bueno, y cosas así como esta anécdota que os acabo de contar. El asunto es que cuando Julia me planteó esta idea de hacer esta puesta al día de lo que es el psicoanálisis hoy, a mí se me ocurrió hacer una presentación y luego me he dado cuenta de que la presentación es tan larga que casi que requeriría un día entero para poderla llevar a cabo. Entonces he hecho una selección de la selección, ¿no? Y os voy a hablar básicamente de tres conceptos. El concepto inconsciente, el concepto complejo de tipo y el superior revisito, ¿no? Revisitado, ¿no? Bueno, el inconsciente, el inconsciente es un concepto que desde luego no fue inventado por Freud, sino que es anterior a él. Ya muchos místicos, religiosos, filósofos, pensadores habían caído en la cuenta de que la conciencia era solo una parte de lo que podíamos saber sobre nosotros mismos, ¿no? Y que hay otra parte desconocida que no podemos leer de una forma fácil, ¿no? Desde San Agustín hasta Schopenhauer, pues ha habido muchísima gente que ha teorizado sobre esta cuestión Leibniz, en el siglo XVII, ya planteó con su teoría de las mónadas, pues una teoría muy parecida a la que hoy tenemos una teoría modular de la mente. No sé si sabéis que hoy hay dos teorías fundamentales en la neurociencia y que tienen que ver con si el cerebro funciona como un todo o si funciona como módulos, ¿no? Como módulos. Bueno, hay unos que defienden la hipótesis del todo y otros que defienden la hipótesis de los módulos. La hipótesis de los módulos es ni más ni menos que la teoría de Leibniz de las mónadas, ¿no? Solo que Leibniz pensaba que había una mónada que era la mónada suprema, en fin. Bueno, todo esto está todavía en boga, puesto que lo más probable es que en el cerebro existan módulos y existan no módulos. Es decir, existan localizaciones concretas para determinados trabajos y otros que funcionan, digamos, en red, ¿no? Esto es lo último, lo último que se sabe, ¿no? Pero la idea de que había algo más que la conciencia, pues es una idea que no es solamente de Freud, sino que Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, todos han abundado en esta historia y incluso los poetas, ¿no? Los poetas, pues, ahí tenéis a Gambo, que decía que yo soy un otro, ¿no? O Walt Whitman, soy inmenso, contengo multitudes, que es un poco la teoría moderna de Hofstadter en el sentido de que seríamos una especie de módulos que funcionan como bucles diabólicos, ¿no? Y que vamos copiando de aquí y de allá. Pink Floyd, en fin, son intuiciones que han recorrido la filosofía, el misticismo, la poesía y la dramaturgia, ¿no? Y, sobre todo, todo esto entra, digamos, en explosión en el siglo XIX a través de lo que se conoce como la filosofía de la sospecha. Esto significa que el siglo de las luces, el siglo XVII, nos trajo una idea que era aquello de que la ciencia con el tiempo lo podría conseguir todo, ¿no? Que podríamos, el ser humano iba acumulando conocimiento hasta un punto en que lo conoceríamos todo y seríamos felices y viviríamos como perdices, ¿no? Un poco esta idea romántica es falsa, como sabéis. Y hubo personas, pues, que ya en el siglo XIX decían, sí, sí, pero ¿qué pasa con la explotación de los empresarios con los trabajadores? ¿Qué pasa con la voluntad de poder y de dominio que está agazapada en el inconsciente y que de ahí hace sus más y sus menos? Y luego vino Freud y dijo, sí, sí, pero es que hay algo que está escondido y ese algo es la sexualidad, ¿no? Hay una pulsión sexual de la cual, pues, tenemos noticia solo en parte, ¿no? De manera que en esta, digamos, filosofía de la sospecha todavía estamos navegando en el sentido de que, pues, cada vez somos más conscientes de que la acumulación de conocimiento por sí misma no va a dar lugar a una mayor felicidad, ni a una mayor bienestar, ni a una mayor cohesión social, sino que hay otras cosas que están jugando ahí una serie de factores, ¿no? Que son precisamente los que Schopenhauer, Marx y Freud enunciaron. Fijaros ahora con el tema de la crisis económica, lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo es que hoy nos ha dicho Bruselas que tenemos que reformar otra vez el mercado de trabajo para poder despedir a la gente de forma más barata, ¿no? Esto es, esto es, bueno, el concepto de plusvalía, ¿no? Otra vez nos vuelve el tema este de la guerra entre poderes, en este caso económicos, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con la teoría del inconsciente de Freud y la teoría de Schopenhauer. El problema del inconsciente es que es fundacional en el ser humano. El inconsciente no es un órgano, el inconsciente no es una parte del cerebro de difícil acceso solo, sino que es otra cosa, ¿no? Hay algo más que está más allá de eso. Bueno, la teoría más probable para explicar el inconsciente es que nuestro cerebro está dividido. Tenemos una división, una espalto, una extisión original que viene de serie con el lenguaje, ¿no? Nosotros somos simios parlantes, es decir, somos capaces de hablar, de conjugar ideas y sobre todo de construir símbolos, pero no somos demasiado conscientes de que las palabras no son más que símbolos y los símbolos sirven para apresar la realidad, ¿no? Y de forma muy parcial, pero en realidad las palabras no significan nada. Las palabras son, se las lleva el viento, ¿no? Que dice la gente, ¿no? El problema que tienen las palabras es que, por ser símbolos, es decir, por no, no son la cosa en sí, sino que son la cosa representada, la cosa simbólica, es decir, el problema que tienen las palabras es que las palabras, entre la palabra y la cosa en sí, hay una distancia fundamental, hay mucha distancia. No sé si conocéis ese cuadro de Madrid donde hay una pipa, ¿no? El cuadro ese dice, esto no es una pipa, ¿no? Claro, eso no es una pipa, esto es la fotografía de una pipa, es la representación de la pipa. Es decir, la pipa es el nombre con el que designamos a eso, a esa cosa, ¿no? Pero a nadie se le ocurriría fumarse la pipa de una imagen. Necesitas la pipa real para fumar, ¿no? El problema es que los símbolos construyen categorías y las categorías construyen dualidades. Es decir, nosotros podemos construir todo tipo de simbología, lo bueno y lo malo, lo masculino y lo femenino, lo placentero y lo desplacentero, lo blanco y lo negro, el día y la noche, pero el lenguaje parece como que estuviera diseñado para la dualidad, para construir este mundo, este universo de lo visible y lo invisible, lo que está fuera, lo que está dentro y de alguna manera es posible afirmar que si existe el inconsciente es porque existen las palabras. Porque si no existieran las palabras, a nadie se le ocurriría pensar que tiene inconsciente. Los perros no tienen inconsciente. Luego veremos los perros qué clase de inconsciente tienen, porque sí que lo tienen, porque tienen ganglios basales y tienen cerebros reptilianos y tienen algoritmos allí almacenados, pero no es el mismo concepto de inconsciente que señalaba Freud. Y Freud, pues, lo que hizo fue descubrir el inconsciente a partir de un caso conocido por todos que lo hemos tratado aquí, y muchas veces, que es el caso de Ana O. Ana O es la primera paciente de Freud y Breuer, aquella que se enamoró de Breuer y que creía que estaba embarazada de él y que ahí se armó un grigall. Bueno, el asunto es que Ana O esta era una histérica grave que tenía una serie de síntomas neuróticos y Freud fue el que de alguna manera construyó una teoría para explicar toda esa sintomatología psicógena que ya había desarrollado. Con respecto a los pacientes de Freud, yo os quiero decir una cosa, y es la siguiente, Freud descubrió todo esto con pacientes de su clínica privada, es decir, con pacientes ricas, de la viena burguesa. Es decir, que lo que él vio, la muestra que él vio, fue una muestra muy sesgada de pacientes con cierto nivel educativo. Lo interesante de las pacientes de Freud es que en aquella época, en aquella sociedad, las mujeres o se casaban o se quedaban para vestir santos. Era algo así como la lista de la casa, que se quede en casa a cuidar a los papás y las otras que se casen. Lo interesante es que las chicas aquellas tenían una escolarización, muy parecidas a los chicos, solo que cuando llegaban a la pubertad, las quitaban de la escuela y ya no iban más a la escuela más que a abordar y a esas cosas que hacían las mujeres de antes. El caso es que es posible pensar que aquellas chicas estaban muy hartas de esa situación, que nadie en aquel momento pensó que podía ser incluso la que estaba generando todos aquellos síntomas. El caso es que los papás de estas chicas, que parecen estar todos cortados por el mismo patrón, todos tenían sífilis, porque en aquella época todo el mundo tenía sífilis. Sífilis y tuberculosis. Entonces los papás de estas chicas se ponían enfermos y entonces las chicas en cuestión eran las que cuidaban al papá hasta que se morían. Todas aquellas chicas estaban, podéis imaginaros, muy frustradas y muy hasta el gorro y el pirri de cuidar papás con sífilis. El caso es que en los estudios sobre la historia histeria de Freud, pues todos los casos son muy parecidos, son muy parecidos, y él lo que encontró es que había algo del impulso que era rechazado, rechazado y que pasaba al inconsciente. De ahí vino el tema de la represión, la conceptualización de lo inconsciente y toda la conceptualización que hace Freud para explicarse el caso de la histeria. Y la curación, porque Freud y Breuer pensaban que estas cosas se curaban con el sexo. Toda la mitología del psicoanálisis se alimenta de eso, de que Freud le daba mucha importancia al sexo, incluso lo recetaba. Penis normalis, sesión continua, solía decir Freud, como aquello de decir, si usted folla todos los días ya se irá a tos. Esto no es verdad, como sabéis, no es verdad del todo. Es decir, yo no creo que el sexo cure ninguna enfermedad nerviosa, pero bueno. Bueno, aquí me ha salido ya la represión, no sé por qué, porque lo tengo aquí un poco todo mezclado. Pero lo que se reprime básicamente es aquello que, habiendo estado en el consciente o no, pues resulta inmoral o inaceptable o disminuye la autoestima. Porque no solo se reprime aquello que creemos que es inmoral, sino aquello que nos disminuye como nuestra propia percepción de valor. El caso es que para mí una de las cuestiones de la histeria que todavía no está resuelta, y no está resuelta porque la conciencia humana probablemente tiene un aspecto electromagnético que la ciencia todavía no se ha metido en eso, pero el asunto es que Freud lo que percibió es que la conversión no seguía y desde entonces sabemos que todo aquello que no es explicable desde el punto de vista sensor y motor es histérico. O sea, por ejemplo, tú no puedes tener una anestesia de la mano, de toda la mano, aquí como en cuante no puedes porque no hay nervios para eso. Tú no puedes tener una mano en garra porque la mano en garra pues necesita ciertas enfermedades para que se pueda dar y no otras. El asunto o las monoparesias o las poliparesias que no siguen una distribución neurológica, pues eso es conversivo. La conversión, como vosotros sabéis, cada vez se ve menos porque hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo muy bien y tienes el riesgo de acabar en un asilo con una silla de ruedas, ¿no? O a la madalena, cuando te suben allí y te dejan allí de por vida. La conversión es un síntoma que ha perdido valor de intercambio. De ayuda, ¿no? Ahora se ven otro tipo de conversiones que no son exactamente conversiones pero que sí que son no enfermedades en el sentido de que tampoco siguen los protocolos de la anatomía convencional. Por ejemplo, ahora hay una enfermedad muy frecuente que es la fibromialgia, ¿no? Otra enfermedad muy frecuente que es el síndrome de la boca al diente, ¿no? Cosas de estas raras. El síndrome de fatiga crónica, pues son enfermedades que no son exactamente conversiones pero sí que son somatizaciones, como decimos nosotros ahora, ¿no? Es decir, lo que se somatiza en este sentido sería un afecto, sería algo que ha escapado de la concienciación y que se transforma en un síntoma a través de una anatomía imaginaria. Bien, el inconsciente para Freud sería una especie de almacén. Una especie de lugar donde se guardan una serie de recuerdos, una serie de afectos, una serie de vivencias, experiencias cargadas, efectivamente, que de alguna manera no han podido emerger a la conciencia. Pero esta idea de Freud es seguramente, probablemente falsa, porque el inconsciente, como os decía antes, tiene mucho que ver con la dualidad y con la división del mundo. Es decir, no es un órgano, ni es un depósito, ni es un lugar. Probablemente el inconsciente está distribuido por todo el cerebro. Pero hay una tendencia cada vez más fuerte y que procede de la psicología evolucionista a considerar el inconsciente como un depósito de recursos de adaptación. Este libro que está ahí, que os recomiendo, que se llama Extraños para nosotros mismos, pues habla precisamente de eso, del descubrimiento del inconsciente adaptativo. Y vosotros diréis, ¿y eso qué es el inconsciente adaptativo? Pues os voy a poner un ejemplo. La amenorrea es una adaptación. Sabéis lo que es la amenorrea, ¿no? Los que no sois médicos lo sabéis, ¿no? La amenorrea es la cesación de la regla, ¿no? Eso es una adaptación en el sentido de que la evolución diseñó un mecanismo para que las mujeres, cuando las cosas se ponían feas y había pocos recursos alimentarios o había largas caminatas que hacer, que fue, digamos, el entorno en el que nosotros nos desarrollamos y donde, de alguna manera, emergieron todas estas adaptaciones ancestrales, pues era una especie de ahorro de combustible. Es decir, con la amenorrea se ahorra sangre, por lo tanto, se pierde menos hierro, por lo tanto, uno puede vivir de lo que ha guardado en las hambrunas. Pues bien, si la amenorrea es una adaptación, es obvio que tiene que haber algún gen que regule la amenorrea, ¿no? Es decir, que estaríamos diseñados para tener amenorrea cuando ciertas circunstancias se produjeran. Entonces, aquí, cuento esto de la amenorrea porque la amenorrea tiene muchas ventajas adaptativas. Una es que no te quedas embarazada. Es decir, una mujer amenorreica puede tener relaciones como si tomara la píldora antes de que se inventara la píldora, ¿no? Antes de que era una situación de infertilidad, de la cual se podía salir, era reversible, pero que tenía la ventaja de que ahorrabas, de que tal, y que encima no te quedabas embarazada. Es decir, eso tiene ventaja, una ventaja, muchas ventajas. Luego, eso es algo que la evolución ha tenido que seleccionar positivamente. De manera que hoy las pacientes anoréxicas nuestras, las que vemos y que decimos la anorexia tiene un componente genético. No, lo que tiene un componente genético es la amenorrea, no la anorexia. ¿Para qué iba la selección natural a seleccionar positivamente a una mujer que no come? No, lo que ha seleccionado es la defensa para cuando eso sucede. De alguna manera, este patrón de amenorrea sería el padre de múltiples patologías que nosotros hoy en día vemos muy alejadas de esta circunstancia. Esto estaría el inconsciente. Es decir, esto sería algo inconsciente. Es decir, algo a lo que no podemos acceder. Otro ejemplo es el tema de la sumisión voluntaria. Que yo he hablado aquí alguna vez cuando he hablado de la depresión. Es decir, hay un patrón de sometimiento que hace que las personas renunciemos a competir cuando vamos a perder. Si tú vas a pelearte con un tío que es un armario, como este residente que tenemos ahora nuevo, pues casi que lo mejor es retirarse y no pegarse con él. Es decir, solamente una persona que no tuviera ese recurso se enfrentaría a él. Por narcisismo, por no quedar humillado, yo me enfrento y luego que me mate y en paz. Pues eso es lo que hace mucha gente, hoy lo hemos visto ahí a unos peleándose y la gente se pelea con mucha facilidad porque no pueden sentirse humillados, porque no tienen el recurso de la sumisión voluntaria. Entonces, estos serían, digamos, patrones adaptativos que todos tenemos en nuestro inconsciente y que esto sería para los psicólogos evolucionistas el fundamento del inconsciente. Es decir, que lo que habría en el inconsciente no serían tantos recuerdos o circunstancias, experiencias propias que también, sino básicamente una serie de patrones, de patrones, metapatrones, que surgirían en función del entorno y de las circunstancias. Si no hay algo que lo pare, si no hay algo que lo contradiga. Es decir, que este es el contenido de este libro de Timothy Wilson, que es muy interesante y que os lo recomiendo para los que queráis profundizar en estos temas de la... Ah, no va, esto. Ah, sí, hay otra cosa muy interesante que se fita mucho, que se fita mucho y es que en el oráculo de Edelfos había allí una inscripción que ponía, conócete a ti mismo, ¿no? Y un poco lo que dicen los psicólogos evolucionistas es sí, pero ¿qué hemos de conocer de nosotros mismos? Bueno, el oráculo de Edelfos tenía inscripciones de este estilo allí por las paredes, ¿no? Y la gente iba mucho allí y tal, a comunicarse con... a conocer su destino y todo esto, ¿no? El oráculo. El asunto es que siempre sale el conocete a ti mismo, pero no salen otros consejos que ponían allí, ¿no? Allí ponía un consejo que dice, controla a tu mujer. Ese no lo ponen, ¿no? Que es políticamente incorrecto este, ¿no? Pero también era del mismo estilo que el conocete a ti mismo. El asunto es que no tenemos una tecnología fácil para acceder a ese lugar donde supuestamente hay algo que conocer, ¿no? Fijaros en una cosa muy interesante que es que las funciones psicobiológicas, la gran parte de las mismas son inaccesibles, ¿no? Nosotros podemos controlar la defecación, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Podemos aguantarnos si nos estamos haciendo caca, ¿no? Hasta cierto punto. Podemos aguantarnos la micción, ¿no? Con la edad menos, pero... Pues uno siempre puede aguantarse, ¿no? Un poco. La respiración también la podemos aguantar, ¿no? Pero ya menos, ¿no? Ya hay un momento en el que hay que respirar y tomar aire. Pero, ¿cómo se accede a la tensión arterial? ¿Podemos acceder a controlarnos la tensión arterial desde arriba a abajo? Up, button up, ¿no? ¿Podemos hacer eso? No. Bueno, algunos jockeys sí que lo hacen, dicen, pero las personas comunes no sabemos hacer eso, ¿no? Y no sabemos hacer eso porque probablemente estamos diseñados para que no podamos. Porque imaginaros que vosotros pudierais poneros la tensión a 40, ¿no? No sería una forma de suicidársela la de divertida, ¿no? Con un mantra, uno, pues, se mete la tensión a 25 y tiene un ictus y se muere. Es decir, hay algo de cierre categorial que nos impide bajar más, bajar más de lo que ya hacemos con la respiración o con algunas cosas de este estilo, ¿no? De manera que no está claro lo que quiere decir esto del oráculo de Adelfos, ¿no? Porque el problema es que nos resulta muy fácil decir cómo nos sentimos, pero nos resulta muy difícil explicar por qué, ¿no? Y esto nos lleva a construir historias, ¿no? Y precisamente porque construimos historias existe el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es la gran historia, ¿no? Tú vas allí, cuentas tu vida y la cuentas con detalles y vuelves sobre ella y otra vez 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 no es una terapia resolutiva El psicoanálisis es una terapia para terapiadores Yo recomiendo el psicoanálisis como terapia de terapiadores Y no tanto porque el psicoanálisis sea una panacea sino porque es la única versión zen que tenemos en Occidente No existe ninguna experiencia ninguna interrelacional que suprima el Logos y que nos deje a solas con el Eros Ninguna Todos construimos una historia Entonces yo fui y mi madre me dijo ¡Vale, chiqueta, agárralo! No, no, no Y entonces mi padre se fue ¡Ja! ¿Por qué se fue? Porque estaba con mi cuñado que cogió la bicicleta y se pegó Y entonces se cayó y yo le dije ¡No! Bueno, toda esta historia que construimos que es mentira porque por eso se llama narrativa ¿no? Porque es mentira porque si fuera verdad sería un hecho fáctico ¿no? No haría falta ninguna narrativa para eso Dicho de otra manera el psicoanálisis funciona más allá de sí mismo y lo hace precisamente porque es capaz de parar en un momento determinado la narrativa propone la narrativa y luego la quita De hecho los psicoanalistas nunca hablan te lo digan Adolfo Adolfo nunca habla ¿Y usted por qué? No, pero es verdad que el psicoanalista es básicamente una persona muda Es más yo me acuerdo cuando cuando hacíamos psicoanálisis que siempre nos decían hablas demasiado hablas demasiado no hables tanto no hablas nada o sea hay que hablar hay que hablar lo mínimo porque de lo que se trata es de de ir al silencio ¿no? de escuchar el silencio quiero decir que hay otras formas de escuchar el silencio que no son el psicoanálisis pero probablemente no están tan reconocidos o tan fácilmente accesibles Ahora bien el psicoanálisis tiene algunas ideas que son falsas y yo me voy me voy a adelantar porque si no no las diré y aquí tengo un lío de diapositivas bonitas pero que no que no quiero incidir sobre esto porque pasado mañana tengo que hablar de lo mismo y seguramente habré otra cosa bueno Freud tenía una teoría también modular de la mente tenía una teoría modular con el yo ello superior y y a mí me hubiera gustado explicaros como 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 conceptuamos hoy el ello el yo del superior pero no me va a dar tiempo y además no me he traído agua y me estoy quedando un poco seco pero me gustaría explicaros un poco cuáles son los aciertos y las desaciertos de Freud por ejemplo aquí tenéis los aciertos de Freud el inconsciente se rige por el principio de una contradicción es decir siempre es sí para el inconsciente no hay un no en el inconsciente la temporalidad es diferente a la temporalidad del tiempo que nos rige la vida erigil las predicción las predicciones que hizo acerca de los malestrés de la cultura y de la dificultad o del antagonismo entre el placer y la civilización parece que se han cumplido que la pulsión sexual es dominante en la motivación humana así como la pulsión autoperservadora que el principio del placer guía nuestra vida y que los síntomas psíquicos están sobredeterminados es decir que no hay una relación de causa efecto sino una relación como decimos hoy una relación compleja entre los síntomas psíquicos y sus causas ahora bien Freud se equivocó en una serie de cosas y a mí me gustaría decir con mucha frecuencia confundimos la genética o la neurociencia con el psicoanálisis y decimos no es que esto es reduccionista la palabra reduccionista está demasiado demasiado mal usada porque Freud fue el principal reduccionista que hubo eso no recortes no conseguimos la opinión que hemos seguido juntas muchas gracias muchas gracias que decía que Freud era el gran determinista es decir que no os creáis que es más determinista un neurobiólogo que Freud Freud todo lo achacaba por ejemplo si te pasa esto de pequeño luego te pasará aquello de mayor hoy sabemos que no es verdad eso hay un debate sobre eso que se puede ver en el tema de la homosexualidad hay un debate sobre eso por ejemplo la homosexualidad es genética o es adquirida es un debate de mucho fondo porque hay los que creen que la homosexualidad es genética o epigenética o por decirlo de alguna manera del entorno del embrión y del entorno del útero y del entorno de la vida fetal y que tiene que ver con la testosterona circulante y todo esto y hay otros que dicen que no que es educacional y que es está causada por el otro día leí un artículo muy interesante que decía que defendía esta segunda hipótesis de que la homosexualidad es ambiental que si Freud estuviera aquí diría que sí que es ambiental bueno pues resulta que según este artículo los niños que en el colegio sufren moving porque no juegan bien a fútbol tienen mucho riesgo de ser homosexuales a mi me parece una tontería tan grande esta historia que hay gente que se la cree sobre todo la gente de derechas y la gente católica esos son los que más se lo creen y los que menos se lo creen son la gente de izquierdas y la gente laica pero eso se creen otras cosas peores que cada uno se cree lo que le interesa el asunto es que si los síntomas psíquicos están sobre determinados uno no puede ser homosexual porque no le dejarán jugar a fútbol a mi no me dejaban jugar a fútbol y no sería homosexual quiero decir y tenía que jugar de portero para que para recibirlas todas quiero decir que unir o vincular estas experiencias precoces con un desarrollo es no conocer la indeterminación y el no conocer la complejidad y el no conocer que el caos es el que rige nuestra vida psíquica ¿y en qué se equivocó Freud? pues se equivocó básicamente en el complejo de Edipo y para hablaros de complejo de Edipo os voy bueno os voy a decir lo que es el complejo de Edipo el complejo de Edipo el complejo de Edipo es cosa de hombres las mujeres no tenéis complejo de Edipo el complejo de Edipo viene a decir que el niño quiere conseguir a su mamá sexualmente hablando nada de metáforas sexualmente y desarrolla simultáneamente una serie de afectos negativos y de rivalidad con su padre o dicho de otra manera el niño quiere matar a su padre para conseguir a su madre este es dicho de una manera así bastante fácil que es el complejo de Edipo entonces eso se resuelve a través de una serie de mecanismos complicados que todos sabréis porque os lo habrán explicado ya de cómo se resuelve el complejo de Edipo y tal bueno el complejo de Edipo es una lectura falsa de la mitología por parte de Freud os voy a contar la verdadera historia la verdadera historia de Edipo es que tenía un papá que se llamaba Layo y Layo consultó al oráculo cuando su mujer estaba embarazada a Edipo entonces el oráculo que era el psicólogo de entonces los psicólogos pues hacían predicciones y hacían predicciones paradójicas que los que sepáis algo de terapia sistémica pues ya sabréis lo que es una predicción paradójica bueno eso es de otro seminario el caso es que le dijo el oráculo a Layo que tendría un hijo varón sin ecografía tendría un hijo varón y que ese hijo lo mataría claro si te dicen eso tú que vas a hacer estamos en la época preclásica cuando los padres tenían que reconocer a sus hijos y eliminar aquellos que estaban que venían al mundo en malas condiciones y uno de cada dos gemelos morían precisamente porque eran abandonados en el bosque es decir que en aquella época era muy frecuente que el infanticidio que los padres mataran o abandonaran a sus hijos a su suerte en el bosque donde eran recogidos por pastorcillos según la la mitología la mitología el asunto es que este hombre hizo esto es decir como lo iba a matar y era una predicción del oráculo lo que hizo fue abandonar a su hijo en un en el bosque y allí pues dice la leyenda que fue recogido por por unas personas que lo educaron lo hicieron un hombre y luego de ahí pues viene la historia de cuando en el cruce de camino se encuentra a Alayo y lo mata lo mata sin saber que era su padre y se casa con su madre y o casta sin saber que era su madre esta es la 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 mitología la mitografía entonces Freud utiliza este mito para decir el niño alberga sentimientos incestuosos con su madre y alberga sentimientos agresivos con su padre pero la verdad el asunto es que ahí el malo era Alayo no era no era Edipo es decir Alayo es quien lo mata o lo quiere matar o lo quiere deshacerse de él o sea que el complejo de Edipo en todo caso sería más bien algo que les pasa a los padres con sus hijos y no a los hijos con sus padres bueno pues en esta en esta historieta de Edipo hay un señor que se llama Westermark que es un antropólogo coetáneo de Freud Westermark es un hombre muy interesante ahí tenéis el nombre el efecto Westermark el efecto Westermark ahora os cuento lo que es porque este hombre tuvo la mala pata de vivir en la misma época de Freud y entonces no se le conoce apenas pero es un antropólogo muy brillante y que fue uno de los padres de la psicología evolutiva la psicología evolucionista el caso es que Westermark lo que defiende es que el niño no tiene ningún interés sexual por su madre y que por tanto el complejo de Edipo es falso no existe ningún complejo de Edipo y para demostrarlo él lo que hace es hacer una investigación sobre el incesto quien incestúa con quien y dice a los niños no les interesan las mujeres mayores cosa que es verdad a nadie nos interesan las mujeres mayores o si alguien dice que si por ahí a nadie lo cual no quiere decir que padre e hijo no tengan rivalidad si tienen rivalidad padre e hijo pero no por la madre por otras cosas entonces este hombre lo que hizo fue hacer una investigación sobre el incesto el incesto como todos sabéis es mucho más frecuente de padre a hija y sobre todo de padrastro a hijastra la consumación del incesto entre madre e hijo es rarísima rarísima incluso en la naturaleza es decir que lo más frecuente es padres que abusan de sus hijas cuando saben que no son suyas cuando saben que no son suyas ahí está mayor riesgo una cosa que se llama el Cinderella effect el efecto cenicienta se llama así en psicología evolucionista los crímenes los infanticidios los abusos sexuales son más frecuentes de padre a hijastra y luego entre hermanos pero no no entre madres y hijos y ahí hay otra cuestión fundamental y es que que es lo que se conoce como el efecto el efecto conocimiento de la de la progenie es decir tú tienes un hijo tú Julián tienes un hijo y sabes que ese hijo es tuyo o lo has parido tú la seguridad de que ese niño tiene tus genes es 100% para ti pero para el padre de ese niño la seguridad de que ese niño lleva 50% de sus genes es la patria es incierta decía Virgilio la patria es incierta porque el hombre no tiene la capacidad de saber si sus genes están ahí o no una cuestión de confianza o de aquiescencia pero no hay una seguridad por eso los hombres necesitan más aprendizaje social que las mujeres para eludir este tipo de de crímenes o de abusos es decir que lo que dice Westermark es que el deseo incestuoso no existe y lo que hace es investigar sobre el fenómeno del incesto os voy a hacer un un breve comentario luego terminamos con esto del incesto que ya estoy sudado el asunto es el siguiente es un experimento mental acerca de vuestro superego un experimento mental imaginaros dos hermanos hermano y hermana que se quieren mucho y que y que son digamos más o menos de la misma edad y que tienen una relación un vínculo muy muy estrecho entre entre ambos imaginaros que se van de viaje tienen un viaje que se van a a una playa de esas del caribe y que pactan entre ellos tener una relación sexual entonces diseñan el experimento de la siguiente manera vamos a tener una relación sexual protegidos para no tener hijos con condón y con dos condones si hace falta lo que haga falta lo que haga falta y después de esta relación sexual no volveremos a tener nunca más ninguna relación sexual y no nos enamoraremos ni querremos formar una pareja nunca entonces hacen llevar a cabo este experimento y entonces el experimento consiste en preguntar al público que levanten la mano los que condenen esta acción aquí nos parece mal aquí nos parece bien aquí nos parece mal solamente tres cuatro y aquí le parece bien a nadie hombre bien o mal en el sentido moral en el sentido moral en el sentido moral en el sentido moral todos tenéis una opinión hombre darla todos tenemos una opinión sobre esto ¿no? una opinión de bien o mal yo en este momento o sea yo tendría que ver esas personas en concreto cómo son porque en qué circunstancias han tomado esa decisión cómo ha ido esa decisión si la han cumplido si la han cumplido si la han podido cumplir si la han podido cumplir qué ha pasado con eso qué ha significado para ellos o qué preguntarle tantas cosas y cómo han hecho eso no tiene que ver con la moral eso no tiene que ver con la moral todos hacemos juicios morales todos hacemos juicios morales sobre los demás todos los días todos los días todos los días todos los días yo hago juicios morales todos los días menos que mi secretaria pero 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 bueno cada uno hace lo que le llega ¿no? pero es que igual en este caso yo tampoco digo si está bien o mal hecho quizás en el futuro se podría decir si si no había consenso no, no consenso sí que había o si alguien quiere claro a mí pero en priori Matías yo no he levantado la mano porque a mí me parece mal porque yo estaba pensando ¿no? cada uno que haga lo que quieras que son adultos no, no dos hermanos que decidan mantenerlo desde el punto de vista moral a mí me parece desde el punto de vista del superior ¿no? no estaba hablando del superior y de Freud y del intesto y de no sé qué no cada uno más su vida que me lo opción yo no diría de los que no podían hacer ahora que le a ver te lo voy a poner de otra manera que levanten la mano aquellos de vosotros o vosotras que hayáis tenido relaciones sexuales con padres tíos hermanos o hijos ah ah y eso no es moral el tabú del incesto ¿por qué se respeta? ¿por qué se respeta? ¿por qué es de Dios? ¿por qué es de la iglesia? ¿por qué es del PSOE? ¿por qué se respeta? el tabú del incesto que esta es la pregunta que estoy estoy tratando de dar ¿no? claro y ya que ha sido Matías el que ha el que se ha pronunciado más claramente yo lo que te preguntaría es ¿por qué tú respetas el tabú del incesto? ¿o lo respetarías si tuvieras hijas? que sí que tienes yo creo que no hay ninguna ley escrita que lo no hay ninguna ley escrita que va de suyo es una historia que va de suyo que está hay una inscripción ahí pero ¿por qué? ¿por qué tú la respetas? no hay ningún porqué sí, sí, claro que hay un porqué hombre yo voy a cambiar mi opinión y voy a pensar que no te harías sentir un monstruo te harías sentir un monstruo sí otra cosa es que en un momento determinado de tu esa inscripción tú tengas digamos tengas cierta curiosidad sexual y bueno aparezca algo de la pulsión que tiene que tener un sitio donde donde convivicarse y colocarse más cercano es mi vecino por lo que yo mi vecino es mi hermano es mi primo es mi tío alguien es decir siempre hay es decir pues hay algo ¿no? pero pero la cuestión es la curiosidad sexual y otra cosa es este punto ¿no? que tú lo planteas es decir eso es para eso yo de que no bueno esto que yo planteo no lo planteo yo porque se me había ocurrido a mí que es un dilema moral de de psicología evolutiva de Jonathan Haidt concretamente y que es un dilema para explorar por qué determinadas prohibiciones como por ejemplo esa que tú dices que no está nombrada no está inscrita las 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 aceptamos de una manera natural sin sufrir ¿no? de maestría y de alguna manera sin irme metido posiblemente en este concepto que antes has descrito del inconsciente adaptativo ¿no? con el ejemplo de la minorrea las taras que genera la endogamia tengan que ver con esto ¿no? muy bien las hipótesis sobre el incesto son sobre todo tres ¿no? la hipótesis de la familiaridad que es que crecer juntos fabrica una especie de aversión entre los sujetos que les impide aparearse no solamente la gente que se cría junta sino la gente que convive junta mucho tiempo en muchos entornos como por ejemplo los kibbutz de Israel ¿no? los kibbutz de Israel ¿no? todos los que estéis casados más de 30 años pues ya sabéis eso lo que es ¿no? una cosa que comienza siendo tu novia y acaba siendo tu hermana ¿no? un poco la familiaridad tiene algo de incestuoso ¿no? tiene algo de de pesado de viscoso ¿no? luego está la hipótesis que tú dices ¿no? Matías es decir el incesto haría florar alelos recesivos que podrían resultar fatales desde el punto de vista genético cuando se dan juntos en un mismo individuo sí pero los monos también lo hacen también lo respetan ¿cómo saben los monos algo de alelos? que es decir que que la hipótesis biológica es muy interesante pero no acaba de explicarlo todo ¿no? luego hay una hipótesis que es la psicoanalítica es decir hay una prohibición que está castigada con la angustia de castración y que si tú pues saltas esa determinada línea roja entonces van a caer sobre ti todas las todas las venganzas de del padre o del padre arcaico o primordial luego está la hipótesis económica que es que la exogamia favorece los vínculos familiares al tiempo que favorece el reparto del trabajo comunitario en el sentido de que yo tengo una hija y la entrego virgen a cambio de eso voy a tener una nuera para mi hijo hay como un intercambio comercial que es la hipótesis antropológica de Lévi-Strauss que también explica bastante del asunto pero no acaba de explicar por qué nosotros los que estamos aquí y casi todo el mundo respeta el tabú del incesto porque bueno ahora sí que sabemos lo que son los alelos pero hace mil años pues no ¿por qué lo hacemos? ¿por qué? a ver a ver quién lo sabe lo hacemos porque nos da asco asco repugnancia hay algo repugnante como tú decías el monstruo hay algo repugnante en acceder carnalmente a la gente de nuestra familia en matar niños como ese tío que va por ahí el psicópata ese de la hoguera hay algo que nos repugna visceralmente que está más allá de como decía Adolfo y yo os recomiendo a todos que os leáis este libro sobre la mente virtuosa de Jonathan Hyde que es lo más moderno y lo más nuevo que hay hay muchos vídeos sobre él en Youtube y es una de las personalidades más importantes que hay hoy en día para un poco desmitificar esta idea del superego que tenemos todos de que el superego es como un homúnculo que está ahí y que sanciona o castiga o vigila o mira por que la gente no se salga digamos de su de su nivel de moral ¿no? con respecto a la moralidad yo y para terminar os voy a dejar una idea que es una idea de la psicología evolutiva y es que la moral evolucionó para controlar a los demás no para controlarnos a nosotros mismos es una sanción del grupo al individuo los individuos todos tendemos a saltarnos la moral cuando nos conviene es decir el superior es uno de los instrumentos más sancionables sobornables que hay en nuestra naturaleza humana por eso la gente que tiene dinero o la gente que tiene poder comete más atropellos que la gente que no tiene poder y esto es una idea que nosotros de una manera ingenua decimos no es que hay gente que es honesta y gente que es deshonesta no no es que hay gente que siendo honesta acaba siendo deshonesta cuando puede y eso es lo que hay que prever es decir que las personas no somos angelicales como nos ha dicho el discurso dominante del siglo XX las personas somos como somos somos simios y somos simios que procedemos de un linaje de simios competitivos y eso es lo que hace que hayamos tenido que diseñar sanciones para protegernos de los individuos egoístas que son la mayoría o somos la mayoría y ese control social luego es internalizado por los individuos de forma que cada uno se identifica con los aspectos de la moralidad que tocan unos cargan todos los controladores otros descargan todos los controladores unos son psicópatas y otros son obsesivos porque unos llevan demasiada carga moral y otros demasiado poca pero en realidad el tener mucha carga moral o poca no es un organo del cerebro sigue sin ser un organo del cerebro sino una identificación un bucle un módulo que hemos copiado de otros estas serían un poco las ideas de Hayd sobre el superior y con esto lo dejamos ya porque me gustaría que abriéramos ahora un turno de preguntas y que hablara Adolfo Adolfo que hablara Adolfo porque has venido de Valencia hombre a de bebe muchas gracias por vuestra atención lo repugnante es una cosa muy interesante nosotros ahora estamos haciendo una investigación sobre asco una investigación que consiste en lo siguiente el asco sería una emoción que ha evolucionado para defendernos de los venenos y de las sustancias peligrosas como nosotros somos omnívoros estamos en contacto con muchas sustancias potencialmente peligrosas por eso el asco ha evolucionado de alguna forma para defendernos de esto lo que ocurre es que el asco a su vez también ha evolucionado y ya no sirve solo para eso sino para más cosas entonces se nos ocurrió que ver si la gente que tenía alergias alimentarias tenía más asco o menos asco que la gente común para lo cual pasamos unos test sobre asco a un grupo a un grupo de probandos y luego elegimos un número determinado de de gente con diagnóstico de alergias alimentarias que vienen aquí al alergólogo para ver si había alguna diferencia y luego una vez visto si había o no alguna diferencia que por cierto me han dicho y que sí que hay pues si ese asco tiene algo que ver con rasgos de personalidad y por cierto también ha salido algo en el sentido de que tiene algo que ver es decir que la hipótesis sería la alergia alimentaria es la forma en que nos defendemos de las sustancias tóxicas una primera barrera pero luego hay otra barrera la barrera psíquica que es la que nos permite anticipar ese ese lío con con lo con lo peligroso y que una cosa está en contraste con la otra es decir si tienes la alergia alimentaria para que vas a tener asco y si tienes asco para que vas a tener la sabes la alergia alimentaria y si eso tiene que ver con rasgos de personalidad como la escrupulosidad o la introversión o el neuroticismo y estas cosas y estamos en en esto en esto en esto de lo repugnante y esto tiene mucho interés porque porque una los vómitos de las embarazadas del primer trimestre están producidas por eso es decir no están producidas por toxinas reales sino porque el cuerpo el cuerpo de la embarazada chequea chequea el medio ambiente no están producidas